Los siguientes Dijokes, dos de los Dijokes más afamados de este país. Como siempre, un placer presentaros desde Infinity Sound, Urta y Navarro. Dios, hoy quiero pedirte perdón por ser un fiestero, por ser un hombre desmadrado que se pasa las noches enteras tomando alcohol con sus amigos sin pasarse por casa a dormir. Dios, también quiero pedirte perdón por mirar a las mujeres malas de la vida, por intentar acostarme con ellas y desear de todas ellas cosas que no puedo. Te pido perdón por cagarme en la puta madre de mis jefes, de mis profesores, de la gente que me manda, de la policía, del gobierno y de la falta de libertad. Sí, Dios, sí. Perdóname, Dios, por conducir borracho, por saltarme los semáforos en rojo, por comprarme revistas guarras y por ver el póster de la Playboy. Dios, perdóname por quedarme hasta altas horas de la noche, por faltar al trabajo, por no ser el hombre bueno que mi madre desearía ver. Dios, te pido perdón por todo eso, pero te juro, Dios, que por lo que nunca en mi puta vida te pediré perdón es por estar hoy aquí con mis amigos. En cabina, Uruta y Navarro. La whole world is looking at me now. I'm getting so high. Yes, it's getting higher. And I'm taking my air balloon higher than anyone. Farther than anyone. I know I can do it. Yes, we know you can do it. Yes, we know you can do it. So don't fall off. You've never lived before. You're too high. You're too high. And there's no time. You'd say that you can go. If you keep going up, you ain't nothing over. Take a fight. Give it up. Give it up. Give it up. Give it up. ¡Gracias por ver! 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 bueno familia recuerda que estamos de fiesta arriba y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, familia! ¡Toma! ¡Clásica! ¡Ahora sí que sí! ¡Arriba! ¡Aaaaaaah! ¡Bela! Hueso Perra Hueso Perra No sé si darte un beso O un hueso Perra 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 Oye mira, Dios quiere, tengo una amiga Y cada vez que la veo le digo No sé si darte un beso o un hueso No sé si darte un beso o un hueso ¡Pero familia arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si darte un beso o un hueso ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a ver cómo se parte MR ¡Pero qué grandes sois, chicos! 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 ¡Si la nena quiere poquito! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta siempre familia! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.